Amigos de Estilocracia, bienvenidos a su canal. Aquí van a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, los tenis, o también conocido como sneakers, en el mundo de la moda son uno de los accesorios en tendencia. Anteriormente, eran conocidos solo para usarse con ropa deportiva o informal. Sin embargo, la moda ha evolucionado y los ha adoptado tanto para outfits casuales como para outfits formales. Hoy te presentamos 5 tips para usar tenis con ropa formal sin verse mal. 1. Menos siempre es más. Para combinar tenis con un look formal, lo mejor siempre es usarlos en colores básicos. Por ejemplo, los tenis en color blanco puedes combinarlos con todo tipo de combinación de ropa formal, lo que le dará un toque informal a tu outfit sin lucir mal vestido. 2. Úsalos de acuerdo a la ocasión. Es importante que decidas en qué ocasiones usarlos y en cuáles no, ya que si vas a un evento que cuenta con dress code o código de vestimenta formal, vas a desentonar. Puedes usarlos en eventos semiformales, en colores neutros como negro o gris, que no llamen mucho la atención. 3. El outfit es el rey. Lo que elijas para crear tu outfit es lo más importante a la hora de usar tenis con ropa formal. Debes tener en cuenta que los pantalones que elijas no sean holgados. Además, el blazer o saco de tu outfit debe estilizar tu figura. Lo importante es lucir un outfit estético, de pieza a cabeza para no verte desarreglado. 4. El material hace la diferencia. Actualmente los tenis vienen en diversos materiales más sofisticados que los típicos tenis para el gimnasio. Y este es un punto que debes tomar en cuenta, ya que las opciones son más y la combinación con un outfit formal le quita el estigma de deportivo a los tenis. Elige tenis en materiales como piel, para darle una vibra alternativa a tu outfit. O bien, úsalos en materiales como gamusa o terciopelo, para lograr una combinación formal perfecta. 5. La proporción es la clave. Para lucir estético y estilizado usando tenis, elige los de proporciones más delgadas, ya que si usas tenis robustos o anchos, te verás fuera de moda. La clave es poder combinar tenis coloridos, con textura y estilizados, con outfits neutros o minimalistas. Y por lo contrario, usar tenis monocromáticos con outfits más arriesgados y coloridos. Amigo estilócrata, ahora ya tienes las herramientas para usar tenis y no verte desarreglado. Recuerda que los tenis en un outfit formal deben ser un complemento para no lucir muy cargado y por lo contrario, darle un toque juvenil, fresco y en tendencia a tu look. Déjanos tu comentario y suscríbete al canal. Hasta la próxima. Ensalada de lentejas frescas Primero, vamos a poner a remojar las lentejas por 3 días. Posteriormente, las escurrimos. A las lentejas agregamos jitomate guaje y cebolla en jugos pequeños. También cilantro picado, chile serrano, jugo de limón, aceite de olivo y sal gruesa y revolvemos todo. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com Tomen nota.